hola hola yo soy van y bienvenidos una vez más a su canal de freak world el día de hoy como ya lo vieron en el título del vídeo les estaré contando un poco de lo que estuve escuchando barra viendo en el mes de mayo y este mes hubo sobre todo dos regresos musicales que a mí me encantaron por una canción por una parte a principios de mayo tuvimos la colaboración de ayu con suga con el nombre de la canción a mí me parece preciosa pero el trasfondo y la historia que se cuenta detrás de ella creo que a todos los fans del kpop nos movió y nos conmovió un montón así que la canción es de mis favoritas en cuanto a la otra canción que me movió obviamente yo sé que ustedes ya lo saben y sí fue de mi vallas suga de bts con de chita perdonen mi pronunciación tan mala no sé cómo se pronuncia muy bien su canción y bueno yo sé que aquí a lo mejor muchas amantes de suga o muchas amantes de bts muchas amantes del kpop me quieren matar pero es que musicalmente digamos que no me movió tanto o no me fascinó tanto como yo hubiera esperado en ese aspecto nada más estoy hablando de lo musical en ese aspecto creo que a mí me gustó mucho más el primer el primer track de augusti que salió antes y pero pero visualmente o sea ya me estoy refiriendo al vídeo es y eso sí tengo que reconocer que es una obra maestra y bueno es arte puro a mí me encanta pero pues que otra cosa se podía esperar es suga y bueno ahora vámonos a lo que estuve viendo y este mes vi dos películas la primera que vi fue aunque ya tiene bastante tiempo que se estrenó en cine vi feliz feliz día de tu muerte que nos cuenta la historia de una chica que en el día de su cumpleaños es asesinada sin embargo ella despierta al día siguiente reviviendo ese día una y otra y otra vez entonces tiene que deducir más bien tiene que resolver el enigma que es su muerte para que ella pueda seguir con su vida y deje de repetirse ese día una y otra y otra vez y la premisa de momento me pareció muy interesante estoy hablando de la pura idea la idea de repetir un día una y otra vez me parece a mí como un poco interesante de hecho sentí que en ese aspecto como que se pareció al efecto mariposa pero eso sí esta esta película fue mal ejecutada estar viendo lo mismo resulta muy repetitivo y pues si es una película simplemente palomera que tú disfrutas de momento y ya no pasa más después vi una película surcoreana que se llama la negociadora como la encuentran en netflix pero en realidad creo que su nombre es de negociación la negociación y es protagonizada por hyun bin que nos cuenta la historia de una una mujer que obviamente es una negociadora se dedica a esta negociación siempre que hay algún altercado con el que haya rehenes entonces ella siempre se siempre trata de intervenir en las negociaciones para que todo salga bien pero en una negociación todo se empieza a complicar muchísimo y es ahí cuando la mandan llamar y pues qué decir honestamente no sé cómo los coreanos y eso sí tengo que aplaudirse que aplaudirle hacen historias tan buenas puede que en ocasiones la trama sea bastante lenta pero es que para llegar al punto sí como que nos van llevando pasito a pasito entonces puede que sea lenta pero de lo demás a mí me pareció muy muy buena me estuvo enganchadísima todo el tiempo y también fue una película que disfruté un montón luego de programas este mes vi dos vi el de porque esta es tu primera vida porque es mi primera vida una cosa así no recuerdo pero aquí les estaré dejando la imagen y nos cuenta la historia de una mujer que tras renunciar a su trabajo llega a vivir a una casa tiene bastantes problemas económicos tiene muchos problemas familiares ya que prácticamente también la corrieron de su casa entonces ella llega como compañera de casa que creo que es muy común allá en Corea entonces llega como compañera de casa de un hombre que también tiene una situación familiar súper complicada y es ahí cuando ellos deciden por qué no que pues para solucionar sus problemas económicos y para compartirlos lo mejor sería la mejor solución es contraer matrimonio pero obviamente no va a ser tan fácil como ellos creen ya que la familia se empieza a involucrar los amigos se empiezan a involucrar y más que nada también los sentimientos de ellos empiezan a crecer y bueno es una historia de amor que también va como un poco lenta en capítulo sientes que no pasa nada que no están contando nada pero aún así diría que es linda y me gustó tampoco bueno tampoco tampoco es tan mala pero pero sí definitivamente no es de mis doramas favoritos y ahora sí me estaba esperando para este momento para fangirlear un poquito porque sí la última serie o drama o ya no sé cómo se le diga que vi fue el mejor y de hecho aún sigo como impactada sigo shu con él ay de verdad que no por más que trato no lo puedo superar incluso a pesar de que acabo de verlo quiero volver a verlo de lo mucho que me gustó y estoy hablando de una serie china esta no es coreana es china que se llama The King's Avatar y también la pueden encontrar en Netflix y de verdad que me duele un montón que no esté teniendo la publicidad que merece o que la gente no la esté viendo porque vale un montón la pena y nos cuenta cómo es la liga profesional de gamers allá en China hay un juego que está muy de moda que es de los más famosos y más grandes que se llama Glory y bueno hay muchos equipos que obviamente juegan Glory el cuales se enfrentan y bueno uno de los equipos digamos que de élite el cual ya lleva tres años consecutivos ganando la copa de Glory porque tiene a uno de los mejores jugadores de videojuegos que jamás se ha visto en la vida que se llama JQ pues un día después de haberle dado otra victoria a su equipo que es nueva era no es eterna era un día después de haberle dado otra victoria a eterna era JQ es obligado a dejar su equipo entonces una de las cosas que yo no sabía es que cuando esto ocurre o cuando esto pasa pues no puedes jugar como profesionalmente durante un año así que JQ tratando de reinventarse y de crear un nuevo equipo de ceros y llevarlo de nuevo a la gloria pues empieza a trabajar en un café internet y es que Dios yo amo a primero que nada amo a JQ que es el mejor gamer de la vida obviamente según este drama y es que de verdad no sé ni por dónde empezar a decirles que lo vean pero sí véanlo diría que más que nada se divide como en dos partes por un lado vemos como JQ todavía trata de asimilar esta situación asimilar el hecho en que su equipo al que él le dedicó tanto tiempo tanto año pues lo lo ha reemplazado y por el otro lado vemos como ya cuando él sale adelante y de verdad decide ponerse las pilas lo hace de una manera magistral yo cuando estaba viendo digamos que los primeros 20 capítulos porque es un dorama un poquito largo tiene 40 episodios y cada episodio dura aproximadamente entre 40 y 45 minutos pues yo en la primera parte me estaba gustando y me estaba gustando mucho pero no sentía que lo estuviera disfrutando tanto fue hasta la segunda parte en el que me di cuenta de que me estaba gustando mucho más de lo que me había dado cuenta me hizo llorar, me hizo reír cada vez que yo veía a este nuevo equipo liderado obviamente por JQ ganar me alegraba muchísimo cada vez que veía como tenía dificultades me frustraba, me enojaba, me entristecía y bueno yo ya me sentía una admiradora más de este equipo de JQ y de todos sus compañeros es un dorama de verdad hermoso que habla muchísimo de lealtad, de amistad, de compañerismo y sobre todo habla de qué implica ser un buen líder me gustó muchísimo ver como todos los personajes de verdad todos los personajes tienen un crecimiento impresionante ver como también el vínculo entre todos ellos se fortalecía y lo linda que era la amistad entre cada uno de ellos aparte una cosa que a mí me encantó y que luego no muchos digamos que competidores no sólo de videojuegos sino de cualquier cosa aprenden es que JQ veía a todos como rivales mientras estaba jugando una vez que él apagaba el monitor se quitaba su diadema y salía era súper cuate y súper amigo de esas personas con las que él se tenía que enfrentar entonces eso era algo que a mí me encantó y me quedé de wow ese es un buen líder ese es un buen capitán y si de verdad si pueden denle una oportunidad yo que no soy gamer lo disfruté enormemente pero siento que si son gamers lo van a disfrutar aún mucho más y van a desear también jugar glory y bueno esto ha sido todo en el video de hoy espero que les haya gustado que alguna de estas series, películas les haya llamado la atención y si es así me encantaría que me lo dejaran en los comentarios aquí abajito en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis redes sociales y de mis canales de youtube por si gustan seguirme por algún lado y sin nada más que decir por el momento me voy despidiendo yo soy Fanny y nos vemos en la próxima bye bye y y